La historia que le voy a presentar este día es la de María Eugenia Munguía Cruz. Ella es invidente, pero por su convicción y necesidad de salir adelante, pese a esta limitación, encontró un oficio que finalmente la está ayudando, lo está haciendo bien y bueno, justamente por ello es nuestra rifada del día. Mi nombre es María Eugenia Munguía Cruz y soy terapeuta holística. A los masajes me dedico desde hace tres años. Como débil visual, pues es lo que yo hago con mis manos. Dije, bueno, mis manos me sirven para algo, entonces pues es para dar masaje, para relajar, para descontracturar músculo. Mis masajes son relajantes, descontracturantes. Nosotros podemos identificar que ese cuerpo tiene algún daño y hay algún daño emocional. Igual también se trabaja con la energía universal. Nosotros nos llenamos de esa energía por medio de meditación y pues por medio de las manos nosotros se la transmitimos a lo que es el paciente, a lo que es el cuerpo. De este lado es nuestro lado masculino, que tiene que ver con problemas incluso del papá, hermanos, cuñados, abuelos, todo lo que es el lado masculino. Aquí se forman contracturas, no sé si han checado, muchas veces la gente ya mayor termina con jorobas acá, porque el músculo se hace bolaca. Me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta trabajar con mis manos, transmitirles a esos cuerpos la armonía y la paz de la que uno se llena. Lo único que quiero es salir adelante, demostrar que las personas con discapacidad visual somos capaces de hacer muchas cosas. Todos tenemos diferentes capacidades, pero yo creo que la lucha por seguir adelante y trabajar y demostrar que somos útiles, yo creo que todos la tenemos, entonces no hay límites, hay limitaciones, entonces uno mismo se los crea. Mi nombre es María Eugenia Munguía Cruz, soy terapeuta lústica y soy la rifada del día.